¡Déjame! ¡Déjame! ¡Caya, te tengo! No vale la pena. Ni lo pienses. Cuídate mucho, Leon. ¡No! We are little Morris but No! No… No… No, no, no. Oh… Ah… Oh… Atención, secuencia de autodestrucción iniciada, puse el ascensor central para evacuar inmediatamente a la V. Atención, secuencia de autodestrucción iniciada, puse el ascensor central para evacuar inmediatamente a la V. Atención, secuencia de autodestrucción iniciada, puse el ascensor central para evacuar inmediatamente a la V. Atención, secuencia de autodestrucción iniciada, puse el ascensor central para evacuar inmediatamente a la V. ¡Claire! ¡Leon! ¿También estás aquí? Sí, pero todo se viene abajo. Escucha, tienes que irte, deprisa. Sí, hay una salida. ¿Podemos hacerlo? ¿Dónde estás? ¡Claire, sigues ahí! ¿Leon? Leon, no te escucho bien. Olvídate de mí. ¡Solo sal de aquí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Estou listo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¿Esto es una broma? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tengo que seguir! ¡Suscríbete! ¡Pusche la atención central para el agua y... ...mediatamente a la del 5 de la... ...atención, secuencia de autotestación... ...sepución iniciada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...minutos para la detonaci... ... attendees... ... Amen. Atención. ¡Vamos! ¡Atención! Secuencia de autodestrucción iniciada. Use el ascensor central para evacuar inmediatamente al andén inferior. ¡Atención! Secuencia de autodestrucción iniciada. ¡Atención! ¿Pero qué? ¡Mierda! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Atención! 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 Seis minutos para recortar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, oh! Aquí viene. ¡Gracias! Estamos en paz. ¿Demon? ¡No! ¡Bien! ¡Ja, la traveso, un coche, un acostado! ¡Si! No, no. Ha llegado al nivel inferior. Mierda, yo tengo que salir. No, no, no. No me creo que la eche de menos. ¡Leon! Lo logramos. Tal y como te dije. ¿Y ella? Esta es Sherry. ¡Hola! ¡Dios! ¿Qué fue eso? No sé. Voy yo. Cuida de Sherry. No sé. 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 Tec touch. No sé. No sé. ¿Qué es lo que tú le hiciste? No sé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres más balas? ¡Con mucho gusto! ¡Vamos! ¿Quieres más? ¡Dios! ¡Vamos! ¡Lion! ¡Tenemos que soltar el magón! ¡Vamos! 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 ¡Cómete! ¡Leon! ¡Dame la mano! ¡No! 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 ¡No!